Hola, esto es un blog sobre mi gata, se llama Dena, que quizá alguno la conozcáis porque muchas veces estoy grabando algún vídeo y se escucha de fondo, simplemente la conoceréis por eso. Y bueno, os la quería presentar pero en su faceta con sus juguetes y demás. Veréis que tiene tres años, la gata, y que cualquier cosa despierta su curiosidad y le dan ganas pues de jugar con cualquier artilugio que tengamos, incluso, por ejemplo, no sé si la veis, se vuelve loca, solo por perseguir lo que es la escuela de un ratón así de juguete. Además de eso que está brillante, pues también le gusta, por ejemplo, perseguir el palo, jugar con... esto es su rascador, que lo tengo puesto para que aquí se pueda rascar las uñas. Aquí, además de que tiene para poder jugar un ratoncillo, pues es para que se rasque y no me destroce nada de la casa. Y veréis, pues bueno, que tiene curiosidad y sigue casi cualquier objeto que este movimiento, es que con la mirada lo va siguiendo. Y le gusta, pues, bastante que la entretengamos así. Y cuando no le hacemos caso, pues se aburre y se acuesta. Pero, pues, alguna vez sí que la habéis escuchado en algún vídeo que ha estado maullando o lo que sea. Sé que no tiene nada de relación esto con el contenido de World of Warcraft que suelo subir, pero simplemente me apetecía subir un vídeo relacionado con mi gata. Y de paso, pues bueno, para que me sirviera de prueba, pues en algún momento hago algún otro blog. Ves que la cabrón está encima de nuestra cama, de mi novia y mía. Y que es donde suele estar ella de normal durmiendo. Pues nada, os voy a dejar ya, que simplemente era para mostrar esto y a modo de ejemplo, por si lo he dicho, subo algún blog, ver cómo queda y demás. Y quizá en un futuro, pues, además de contenido de Warcraft, algún blog suba. Nos vemos en próximos vídeos.